Mucha gente se aburre rápido en sus partidas en Project Zomboid porque consiguen todo y no saben qué más hacer. Hace mucho tiempo no me pasa eso por el tipo de configuraciones que estoy utilizando, pero digo, ¿qué pasa si me meto en Apocalipsis, el modo de juego predeterminado de Zomboid, con toda la configuración predeterminada? Me hago un buen personaje y trato de juntar todo lo esencial, lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo in-game demoraré? Digo, vamos a probarlo. Bueno, a ver qué tenemos acá. ¡Holy shit! ¡Mierda que hay loot! Es una locura. Siempre me olvido la cantidad de loot que puede haber en los modos normales. Yo creo que comida y todo eso no nos tendría que preocupar, porque vamos a encontrar en cualquier casa que vayamos a entrar. Así que vamos a ponernos a lo importante. Buscar mochilas. Una riñonera tenemos acá. Bien, ahora la idea es encontrar un vehículo. Acá estamos en West Point. West Point tiene una muy buena densidad de zombies. En densidad de zombies tenemos Riverside, Rosewood, West Point, Muldrow, y después con mayor población, obviamente por, principalmente por tamaño, Louisville. Voy a chequear este auto. Bueno, no voy a poder chequearlo en realidad. Ese vehículo tenía muy buena pinta. Voy a chequear este otro, ¿eh? ¡Oh, y este acá, boludo! 48, un poquito de combustible. Lo primero que voy a hacer es tratar de agarrar un vehículo. Si este está trancado, puede ser que sea un vehículo superviviente. Sí. Perfecto. Vamos a tratar de meter los zombies dentro de esta casa. Dejamos a esos zombies dentro de aquí. La intentamos. A ver si este vehículo puede... Está trancado también. No tiene llave. Tiene un poquito de combustible. Not bad. Voy a buscar en este otro, a ver. Este otro tiene... Hermosa pinta. Sí. Y está lleno de combustible. Ok. Desde el primer momento sabía que este era el vehículo, boludo. Vamos a hacerle puente. Cigarros, cordel. Bien. Vamos a pasar por algún lugarcito a conseguir... Un poco de comida. Un poco de agua. Acá tenemos un taller. Un mecánico ahí abajo. Que de ahí podemos sacar... Herramientas. Importantísimo. Yo creo que esta zona no va a ser la mejor para buscar. Porque va a haber mucha cantidad de zombies. Sí. Voy a... Voy a volver. Voy a pasar por el mecánico. Voy a sacar algunas herramientitas. Llave inglesa. Martillo. Sierra. Si encontramos sierra sería espectacular. Acá tenemos la farmacia también. Estas zombies me escucharon. Voy a dejar el vehículo acá. Cácero. Sí. 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 Baludo. Morite. Mano de trabajo. Pieza de motor. Inflador. Llave cruz. Freno. Mirá. Perfecto. Destornillador. Llave inglesa. Eh... Cosas de mecánica. Libritos. La verdad que no me vendría nada mal. por ahora partes de vehículos y mecánica en sí no voy a necesitar o no tengo que reparar voy a poner la llave inglesa acá voy a entrar a la farmacia para agarrar algunas cositas revista de vehículos estándar placa toallitas con alcohol vitaminas perfecto refrescos analgésicos las pataditas voy a salir por acá antes de que venga algún zombie vamos a dejar estas tendré que agarrar algún refresco porque estoy sintiendo sed ya pero como vamos a pasar por el supermercado estoy sintiendo calor eso me va a dar demasiada sed ok vamos a pasar por el super hay un zombie con una cartera y uno con una bolsa a ver me voy a sacar esta ropa demasiado calor me va a joder la vida vamos a traer el de la bolsa intentar que se separe del resto ese es el tema lo lindo del ladrón en el inicio de partida es que tenés muchísima destreza la destreza hace que el combate con los zombies en early se haga muchísimo pero muchísimo más fácil porque vas mucho más rápido caminas mucho más rápido de espaldas y podés pegar más tiempo bien ahí le pegamos un golpe al de la mochila se quedó en el medio de todo voy a tener que separarlos aquí allá allá mira ahí qué lindo si se hubiera caído bien ahí le pegamos otro golpe vamos a tener un poco separado otra vez perfecto otro golpe por acá nice bien tenemos tenemos mochila ah es verdad que tenemos agua en las canillas estoy tan acostumbrado a jugar sin agua en las canillas que en apocalipsis se podría usar tranquilamente necesito agarrar un relojito ahí está y vamos a poner una muñeca bien vámonos la idea es dejar la mayor cantidad de cosas posibles aquí para poder agarrar todo del del supermercado no creo poder entrar así como si nada capaz que vamos a tener que matar unos cuantos así discutimos esto tranquilo vamos a limpiar acá bueno no sé si será buena idea limpiar es verdad que no no tengo casi habilidad en en ninguna arma creo que lo mejor es simplemente lutear cosas y y mandarnos manteca cerdo todas sus cosas son para engordar la leche da muy buena hidratación vamos a llevarnos algunas cositas frescas para poder comer aprovecharlo fresco en early vamos a hacer estos bichos que pasan por acá si los matamos de primera pasemos de pasar de nuevo para atrás ok vamos a llevar esto para la agricultura un par de cereales una mochila la verdad que me viene muy bien no voy a poder colocármela ahora refrescos unas patatas un atún bueno ya tenemos algo de comida unas semillitas un cubo para regar las semillas más mochilas escolares un par de ramen necesitaría agarrar un par de botellas de agua ahí va esto tranquilamente lo podríamos limpiar sin problemas pero vamos a pasar más tiempo limpiando matando a esos zombies que simplemente entrar esquivarlos y agarrar los ítems bueno ya sabemos que esta que esta mochila tiene toda todas las cosas de de comer voy a equipar la otra bolsa y esta la dejamos acá dentro eso tiene todo todo comida bueno la idea es ir a buscar un generador encontrar un generador y encontrar la revista para poder prender el generador esto necesito los garajes ok vamos a parar acá la buena cocina esa hacha me sirve bien ya dejamos muerta esa ahora agarramos esa chita el tema es encontrar ahora la revista yo creo que va a ser lo más difícil encontrar la revista de generadores acá no hay generadores acá hay un generador let's go no son tan difíciles de encontrar bueno ya sabemos que ahí hay un generadorcito lo que vamos a hacer es que estos zombies rompan esa puerta porque sé que si me pongo a tratar de romperla yo o tratar de abrir esa ventana capaz que me encierro ahí adentro para eso hacemos esto listo en un toque van a romper esa puerta ahora nosotros nos vamos a otro lado creo que la revista obviamente lo mejor va a ser pasar por una estación de servicio o pasar por una misma biblioteca pero ya que vinimos acá a buscar el generador ya revisamos los buzones que buenas chances de que aparezcan en los buzones bien voy a perderle estos zombies por acá cuál era el garaje era este sí ahí está una batería estándar una sierra una machota una cuerda perfecto mira que bien me vino me vino este garaje boludo voy a dejar esto aquí vamos a ponernos en uno de los asientos de atrás dejar un asiento completamente libre para el generador me voy a llevar esa chita que esa chita me va a servir perfecto bueno bueno ahora lo que vamos a hacer las estaciones de servicio tienen una estantería dedicada a revistas hay muy buenas chances de que aparezcan ahí voy a ir revisando estas acá verás cazador que sirve la idea es revisar esta estación de servicio está bastante libre de zombies porque la mayoría los tiramos para allá con el vehículo así que voy a ver si puedo entrar directamente alguno me va a venir 100% pero aquí pues siempre puede haber revistas que no puede amigo bueno ahí tienen el claro ejemplo que tranquilamente puede salir ahora tengo que librarme de estos zombies ya tenemos para conectar el generador acá creo que hay una no sé si esto era una ferretería no esto no es una ferretería creo no hay más comida acá cuchillo me sirve una toalla un kit de costura ahora lo que necesito oh mirá hay un par de polis acá y acá este tira una tonfa buenísimo se vendrán muchos ok son muchos vamos a ir a revisar el vehículo de policía me encanta una pala me voy a quedar con esto esto me lo voy a llevar en la mochila para melés el poli que quiero está en la parte de abajo es una penita no poder no poder matarlo en realidad puedo pero creo que voy a perder demasiado tiempo y además llame muchísimos más zombies voy a chequear este vehículo de poli rapidito está trancado bien 9 milímetros esto y esto tendría que haber abierto el maletero vamos a perder estos zombies acá adentro ya aprovecho y salgo un poquito de la lluvia bien una pena que el poli haya entrado tener una escopeta y todo eso es un poco bastante al pedo al menos por ahora que no se ve por aquí cinta americana destornillador ya tengo bien después voy a cambiar de mochila tengo que dejar esta mochila con la comida y agarrarme la otra que la otra es un poco mejor que esta me acaba de dar sueño lo que vamos a tener que hacer es buscar un lugar para dormir yo me había olvidado que hay luz o sea que puedo surtir en las en las gasolineras tranquilamente se puede surtir un generador directamente de la estación de servicio no verdad creo que no a ver si puedo entrar por acá si esta parte está abierta sería espectacular si esto aquí está abierto sería muy bueno si nice yo me había olvidado yo estaba preocupado que en la noche no íbamos a ver nada pero claro si tengo si hay luz bien ya tenemos lugar para dormir acá un bella de martillo perfecto cuando no tenemos otro remedio lo primero que vamos a buscar van a ser los baños son los lugares que no tienen ventanas y si no te ve un zombie en trash vas a estar tranquilo no te pueden venir a joder vamos a dejar cosas en el vehículo chequeamos estos almacenamientos por alguna herramienta que me esté faltando o una almádena y ya quedamos casi completos lo único que nos faltaría sería conseguir un par de bidones de combustible y ya la verdad que estaríamos bastante bastante bien bien ese tiro acaba de alterar un par de zombies ok que tenemos acá destornillador sierra un pico pico la verdad que sería muy bueno en lugar de la pala ya tenemos una pala de jardinería para las plantaciones y todo eso así que no es necesario llevar otra hoja de clavos vamos a llevar bolsas de basura para los recolectores cuando tengamos carpintería a nivel 4 zombies está todo lleno aquí vamos a vamos a surtir un poquito de combustible vamos a meterlos adentro del comercio para eso tenemos que hacer esto y hacemos esto ahí va bueno me faltarían solamente los bidones de combustible y me faltaría libritos y ahí ya creo que estaríamos bastante sólidos como para establecernos un lugar y no movernos durante un buen rato lo que voy a hacer es intentar ir al almacenamiento de la estación de servicio por eso hay que entrar apuntando siempre llave para tubos apuntando no digo en modo combate porque nunca se sabe de donde te puede salir alguien mapa anotado 3 mapa de west point me sirve mapas bien hay que salir de acá que se me está llenando quizá donde podemos conseguir un un bidón de combustible aquí en el taller que está de este lado west point es un lugar muy jodido de arrancar por la cantidad de zombies que hay pero es un lugar que al tener mucha densidad de zombies tiene mucha cantidad de loot cuanto más población de zombies haya más loot van a tener los contenedores así que eso hay que tenerlo siempre en cuenta por más que un lugar sea jodido de lootear seguramente que carajos tengo un nivel en hacha acabo de llamarlos en vez de arrega ¿verdad? algunos bueno podemos limpiar este lugar simplemente para lootearlo tranquilo lo voy a usar constantemente el pico bien acá ya viniendo de a pocos bien acá seguramente encontramos algún bidoncito 100% lo único espero que esto no tenga el arma estamos bien tengo que cuidar los calzados que estos calzados ok están bien de salud no puedo creer que tiene el arma viene un bidón ¿me estás cargando? menos mal que encontré lo que estaba buscando vehículos comerciales mecánica 1 caja de herramientas dos bidones más para llevarnos un poco de reserva de combustibles una radio una linterna espectacular bien vámonos de acá que me van a caer todos los zombies y se me va a llenar el vehículo porque los zombies van a venir de esta dirección bien y los bidones me van a servir para llevarme un combustible extra para el generador para el vehículo para todo voy a agarrar esta escopeta claro esta zona ahora va a estar un poquito jodida sí muy jodida así que creo que vamos a abandonar la biblioteca de este lugar o en realidad ahora que la alarma sonó y esta zona está bastante bastante libre podríamos entrar casa por casa e intentar encontrar libritos en lugar de meternos en una zona con mucha densidad estamos empezando a bajar de peso sí vamos a compensarlo con esta crema cacahuete una ollita ya no estamos bajando más de peso hay una biblioteca mirá vos otra de generadores bien en esta casa en esta casa no leían mucho estanterías VHS libros otro cereal una cacerola una taza para preparar el té un paraguas el paraguas me viene muy bien munición de escopeta y escopeta doble cañón ahora me pregunto yo como carajos hace para llover tanto su putísima madre todo el rato lloviendo más comida para engordar creo que no vale mucho la pena revisar estas casas por libros no hay mucho pinzas me sirve esto me sirve para secarme hay una estantería mecánica 2 electricidad desastraría 1 rebuscar 1 no es gran cosa un abrelatas perfecto quizás el par de casas donde vamos a usar de base encontramos algo que estemos necesitando lo que nos faltaría un ítem importante que nos falta sería la almádena pero eso ya es más para lutear armerías lutear cosas que son luteables solamente con con almádena pero esenciales para la base en sí ya tenemos agua ya tenemos bidones para surtir el generador ya tenemos bastante comida que vamos a poner en la heladera tenemos el generador con la revista que es lo más difícil de encontrar difícil y no pero a veces puede se puede dificultar un poquito más ya tenemos herramientas tenemos un bolsito no estaría mal tener una buena mochila tenemos un vehículo tenemos medicamentos tenemos linterna y ya vamos a tener también una base que además cerca de esta base hay un lago en el cual vamos a poder pescar para conseguir más comida con las ollas podemos hervir agua para cuando se vaya el agua y acá tenemos una mochila grande es espectacular un par de vitaminas así matamos solamente el de la mochila está allá atrás creo que voy a rodear el vehículo voy a hacer los que se separen un poquito con el auto voy a hacer los que se separen eso necesito que el de la mochila quede solito ahí va qué lindo sería one shotearla pero tengo demasiado pánico bien segundo golpe eso bien fuera ahí está vamos a agarrar la mochila en las manos bien tenemos tijera también agarramos la tijera ok y ahora esto de calle tendría creo que empezar a ir así ahí va creo que es en esta entrada y ahora aquí están las mansiones todo el mundo suele hacerse refugios aquí porque es una zona alejada es una celda con muy poca densidad de zombies muy poca población son bastante grandes tienen bastante loot estás al lado de un lago y del río eso significa agua y comida infinita lo que sí voy a hacer ya es ponerme la otra mochila bien acá ya vamos a tener un poco más de comida tenemos un rodillo brelatas chocolate lo que vamos a hacer primero es poner mirá esta aguja había ahí máscara de soldador dos vamos a agarrarnos esta para vivir che qué onda con estos garajes los hicieron ¿para qué quiero un garaje si no entra un auto? ¿tapá? es una locura la cantidad de loot que tenemos es estúpido amigo las cosas de comer las vamos a ir colocando todo lo que se pueda echar a perder las dejamos en heladera ya trajimos estas semillas creo que hasta de zanahorias sí zanahorias, tomate y fresas la zanahoria es lo más importante en sí para cazar conejos una buena cantidad de carne tenemos cómics tenemos para usar los generadores tenemos mapas además agarramos unos cuantos mapas anotados también hay que ahora revisar todas las casitas de alrededor mira, acá hay más libros acá ahora solamente tendríamos que empezar a ordenar todo el loot mira, más pinzas bueno, esta casa ya estaba surtida otra riñonera más es una locura bueno y así en dos días tenemos casi todo lo único que no estaría faltando sería ir a buscar un par de libros una almádena ¿qué sería lo siguiente? nada ya tenemos absolutamente todo un montón de gente ha venido con el tiempo a preguntarme che, ¿cómo hago para no aburrirme tan rápido de mi partida? consigo todo y no sé qué más hacer para ese problema ya he hecho un par de videos mostrando un poquito el pack de mods que utilizo lo dejo en la descripción que da unas cuantas horas de juego todo esto en sí es para hacer las partidas un poco más interesantes y que haya más contenido aparte de solamente lutear y matar zombies pero una parte muy importante es la configuración que usamos tanto el loot en contenedores el spawn de eventos de vehículos o en casas el loot de los zombies la progresión de experiencia del personaje el estado de los vehículos etc, etc, etc hacer que sea más difícil avanzar y que cuando se avance sea algo lindo satisfactorio es clave para sumarle horas a una partida y no aburrirse rápido podemos crear nuestra propia configuración en mundo abierto o para aquellos que quieran probar mi configuración que he usado durante bastante tiempo haré un clip en mi canal de Twitch en los siguientes streams y luego subiré un video con detalles de la configuración aquí mismo en YouTube si quieren se pueden dar una vuelta por Twitch si no dentro de unos días tendrán un videito respecto a eso y luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!